Sentimos que se movió un portón, pensamos que era el vecino de acá al lado. Entro yo a la pieza, salgo de la pieza y cuando salgo se siente una explosión. Me llama justo una vecina, me dice Jesse, el portón de tu casa está abierto y pasó un auto a toda velocidad. Bajamos y nos encontramos con que el portón estaba abierto de par en par, los vidrios rotos. El ruido que habíamos sentido era que habían barreteado la reja del portón y acá unas cuadras nos avisaron después del movimiento de los patrulleros que lo habían chocado contra un árbol y destruido total. ¿Ustedes tenían la llave del vehículo? La llave del vehículo quedó puesta. Nosotros tenemos un nene que tiene una condición, tiene diabetes tipo 1 pero es muy inestable, ha tenido convulsiones, venimos también con un tema bastante complicado y la tenemos siempre a mano porque no ha pasado de que en la desesperación no encontrábamos la llave. Entonces siempre la dejamos puesta por ese tema, pero realmente nunca pensamos que alguien va a entrar a robar a tu casa y lo que se va a llevar es solamente el auto o te va a reventar el portón de la forma que nos pasó hoy. Nosotros hace un año y medio que vivimos acá y la verdad es que supimos de hecho de seguridad, los vecinos por ahí nos acercaban que andaban arriba de los techos, que querían entrar, pero nunca de esta forma. ¿Y ustedes después se encuentran con la sorpresa de que el auto estaba prácticamente destruido a pocas cuadras? Claro. Estábamos justo, no estaba tomando la declaración el patrullero que llegó, que demoró, que tuvimos que reclamarlo casi tres veces porque no llegaba nadie ni a preguntar y cuando no estaban justo tomando la declaración nos avisaron que lo habían chocado casi acá, a seis cuadras creo que son, del lugar contra un árbol. Reventaron los airbags y ahora me estaba diciendo mi marido que por la declaración que dio un vecino que justo los vio bajar eran tres los que habían bajado del auto.